Soy de Chinese ¿Qué pasó? Salgamos, salgamos Yo gané Yo gané más Yo gané más Yo gané más ¿Cómo te mataba cuando estaba en ese event? 200, 200, 200 A picas una vez también ¿Comprates ese dance? No mames Si contrates ese dance Mejor vete Escuchalo Puro, puro un video No Creo que le iba a regalar uno Le iba a regalar una Chinese pero me dijo que me fuera Me voy ¿Va? Claro Escuchalo No está contento Pedo loco Cayo Ando pedo loco ¿Por qué quiero? Sí Pues sí ¿Va? 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 ¡Va! 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 Mami Gracias, gracias Que envidia Un maricón Dile a Chinese Vabbé No lo puedo controlar Sorsico Mira, mira Mira Aquí, mira Mira, ahora Mira 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 Les voy a presumir mi skin Les voy a presumir mi skin Mira Que bonito Tu me hiciste ayudar a durar este estilo Me hiciste ayudar a durar este estilo Haciendo emisiones Onda, onda Te gusta? Haciendo emisiones mierda Ja 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 No les peta Se mojó No les peta No les dice Ja 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 no ese chavendilla pasa de él